Y respetos a él, él es papá de él, piensen que bonito no que están enseñando para tocar a su hijo la trompeta y la trompeta es muy bien el trompeta, va para maestro también, igual que su padre ¡Vaya cuatro meses! ¡Vaya cuatro meses! Yo sin saber que ahí en tu pecho había guardado el aguijón de una serpiente para irme Anda mujer, con Dios que te bendiga, ya no quisiste vivir de mi pobreza Anda en tu nombre te promete la riqueza, yo no te ofrezco más que un pobre corazón Ahora tú, con Dios que te perdone, ya no quisiste tener un buen amigo En esta tierra con mi propia mano escribo, estás perdonada y elevando tu castigo En una noche, tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban Hasta que me dieron un reloj palmecería, el aleteo de un centro que vagaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!